Hyundai vende más Hyundai Santa Cruz que Toyota El Tacoma en el mismo periodo de tiempo impresionante lo que está pasando con este segmento de pickups o como le queramos llamar y te voy a explicar todos los detalles y además de esto Toyota hizo una alianza interesantísima con BYD para el desarrollo de un turismo eléctrico que se va a hacer en China, se va a crear todo en China pero muy probablemente dependiendo que tan bueno sea la acogida para esta parte del planeta entonces tal vez lo tengamos así que no te muevas mi nombre es Guaroa Oviñas y estas son las noticias en caliente Noticias en caliente con Guaroa Oviñas No es un secreto que ustedes saben que yo estuve en el lanzamiento del Hyundai Santa Cruz en Santa Cruz California y por esto manejo un poco de información con relación al Santa Cruz fíjense lo que sucede para Hyundai el Santa Cruz no es un pick up para Hyundai el Santa Cruz es un producto de aventura así es que ellos describen el Santa Cruz es como ok yo quería comprarme una Tucson pero yo requiero más espacio de carga, quiero un área donde yo pueda lanzar cosas y no se me maltrata el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera en ese proceso para desarrollar Santa Cruz muchos pensamos, incluyéndome a mí que el Santa Cruz iba a ser simplemente una Tucson con calma bueno, aparentemente sí lo es pero en el desarrollo no lo es sí comparten muchas cosas pueden compartir motores, transmisiones, equipos de entretenimiento, interiores y otras cosas pero en el apartado de suspensión, chasis, hay muchas diferencias hay más rigidez del chasis y además de esto está mucho más ancho el vehículo es más ancho, ni siquiera un guardalodo y lo hemos explicado en varias oportunidades porque pudimos estar junto con Bradley que es el jefe de diseño, el que diseñó ese proyecto era de Bradley y él fue el que diseñaron el Santa Cruz Toyota tiene desde hace varios años que no actualiza el Tacoma y para todo el mundo, el Tacoma no es un producto para trabajar y la gente va a decir, como si se hizo una camioneta te explico para los norteamericanos, un producto de trabajo un pick-up de trabajo, arranca en F-150 en Silverado cuando tenemos vehículos más pequeños generalmente son adoptados por latinos o para otros mercados pero el norteamericano ahora es que está comenzando a cambiar un poquito ¿y por qué vehículos tan grandes? porque cuando son para trabajo le van a poner cosas pesadas pero además requieren de mucho poder de arrastre porque como ustedes saben que en Estados Unidos los camiones no son tan comunes un pick-up puede funcionar tanto como un vehículo privado como también para un vehículo de trabajo halan un trailer lleno de herramientas y ustedes lo ven en la carretera normalito y con eso se van a trabajar y tienen jornadas de trabajo por eso incluso las camas de este tipo de vehículos la llenan de gadgets, de tomacorrientes, de iluminación de un montón de cosas precisamente porque tú te vas a pasar el día entero utilizando la camioneta no como tu instrumento de trabajo sino como parte de una herramienta para trabajar ok, o sea no es solamente el transporte sino mucho más el tema con estas camionetas pequeñas es que o medianas la gente la ve más como el producto de aventura fíjense que las personas que están comprando una Tacoma le ponen tablas de surf ustedes no ven es difícil en Estados Unidos ver un anuncio de Tacoma y no es que no aparecen donde lo ponen a trabajar por supuesto que sí pero muchos lo compran para Lifestyle lo compran porque simplemente querían un vehículo robusto 4x4 para uno poderlo sacar del camino pero que tuviera esa capacidad de carga entonces este nuevo producto además de que es mucho más cómodo que la Tacoma mucho más moderno que la Tacoma el rodaje es impresionantemente mejor que la Tacoma aunque es más pequeña y no está preparada para la tal vez para el abuso o maltrato o fraud que tú pudieras llevar a una Tacoma pero aún así mucha de esa gente no la lleva en esos sitios y lo que querían era tener un producto que pudiera entonces Consumer Report para que ustedes entiendan que no es que uno se esté inventando este asunto ya Consumer Report acaba de decir que entre la Santa Cruz y la Tacoma la Santa Cruz es superior pero no superior fíjense en los puntos donde perdió la Santa Cruz es que no confían a la mismo nivel que confían en la Tacoma porque la Tacoma es un producto re que te he probado entonces fíjense por dónde es que va este asunto este desarrollo de estos nuevos pick-up ahora va a suceder lo siguiente con el Maverick la parte que era de pick-up pequeñas se van a ir para Maverick la gente que no necesitaba un espacio de carga para cosas tan pesadas sino volumen se van a ir para el Maverick van a tener un producto que consume muy poco y van a poder hacer jornadas ah, yo tengo varios empleados le compro 3 o 4 Maverick y que se la pasen cargando cosas yendo para Hondipo yendo para otras áreas a la ferretería o como sea eso es lo que está sucediendo se está desarrollando un nuevo segmento vehicular y va muy bien porque una persona que va arrancando en Estados Unidos no es lo mismo tener que buscar 50, 60 mil, 40 mil 30 y pico de mil de dólares que conseguí 20 mil dólares 25 mil dólares 30 mil ¿entienden? o sea, por ahí es que va este asunto así que arrancaron con broche de oro la gente de Hyundai con el Santa Cruz y realmente es un productazo yo que tuve la oportunidad de probarlo durante horas de conducción en carretera de todo tipo plana montaña y todo eso la verdad que la conducción es impecable la insonorización es abs o sea es increíble el producto está muy bien construido para mí fue de montarme y decir wow qué productazo tienen esta gente ni hablar del diseño que se ve súper moderno y futurista entonces el Tacoma cuando logre su actualización que se prevé que para el 2022 haya una actualización es muy probable que entonces las cosas comiencen a variar porque el que ya conoce ese producto sabe que sirve sabe que es bueno es lo que está pasando ahora con la Tundra todo el mundo se está mudando para Tundra porque la verdad que la Tundra hicieron un productazo entonces ahora esperamos a ver cuál va a ser la actualización que le van a hacer al Tacoma mientras tanto Santa Cruz subió un escalón te voy a dejar con este comercial porque porque te voy a explicar esto se tiene que mantener lo bueno es la calidad con la que fue creado y fue creado en República Dominicana y te voy a dejar con este comercial de Lexus ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver comercial Ok, ahora seguimos con lo de nosotros Toyota y BYD BYD es una marca que el que no la conoce Es una marca que impresiona Con la tecnología Desde hace muchos años Nosotros en el 2018, lo he comentado varias veces Estuvimos en el Auto Show de China Y fuimos al stand de BYD Y lo que había era cosas que parecían naves pasiales Amigos de Carros y Más Nos encontramos en China En el Auto Show de Beijing 2018 Y te vamos a hablar de todo lo nuevo De las marcas representadas por Peravia Motors Tales como Brilliance, Bike Entre otras BYD, marca china que se ha concentrado En la creación de movilidad eléctrica e híbrida Mostró un stand de tamaño regular Pero cargado de vehículos conceptos futuristas Poco probables de fabricación Pero mostrando su increíble potencial De creación de productos para un futuro cercano Que uno nunca pensaba que se pudieran materializar Había un concepto detrás del Han Había muchas cosas locas ahí Pero dentro de eso Nosotros notamos que ellos estaban involucrados Muy de cerca y muy de lleno Y concentradamente en lo que eran las baterías Pues para el 2020 en plena pandemia Desarrollan o lanzan al mercado Lo que fue el banco de baterías Blade Y el banco de baterías Blade Es un banco de baterías que es prácticamente indestructible Lo hemos hablado Eso hace que el vehículo sea absurdamente seguro Porque imagínense lo siguiente Ya no hay una bola de hierro alante en el carro Porque los motores eléctricos se pueden colocar en diferentes áreas Se pueden colocar alante Como también tú lo puedes colocar en otros lugares Y ahora el banco de baterías ya no se incendia Entonces todo eso tú lo puedes preparar para seguridad Para recibir un impacto Y que sea más seguro para los ocupantes Entonces todo eso ahora ha ido desarrollando Ha ido cambiando la manera en la que se construyen los vehículos Toyota confía plenamente Toyota tiene un pro, un tema Y es que Toyota es absurdamente perfeccionista Aunque ustedes no lo crean Es muy lento para sacar tecnología Toyota es absurdo, muy lento Para lanzarte algo Decirte, mira te voy a dar rayo láser Por ejemplo, la iluminación láser Todavía no la tienen BMW hace años ya que la tienen Te estoy hablando de detallitos Para que tú me entiendas O sea, cuando ellos vayan a lanzar láser Eso va a perforar un carro Ustedes me entendieron, que es una broma Cuando hacen algo lo hacen muy bien Entonces se tomaron mucho tiempo para decidir Si lo iban a hacer con Samsung Si lo iban a hacer con otras de las fábricas de baterías que hay No, decidieron que lo iban a hacer con BYD Y ahora van a lanzar un proyecto Recuerden que del VZ Lo dije cuando estaba ahora en Sinitas, California Van a existir 7 versiones O sea, van a salir 7 productos que arrancan con el VZ El que estamos probando El VZ4X, que es el primer eléctrico de Toyota Y ahora van a lanzar un VZ Que va a ser en China Que va a ser un turismo Cuando hablamos de un turismo Esperamos, esperamos Un auto con algunas capacidades deportivas O un muy buen desempeño Se supone motor delantero Cuatro plazas mínimo trasero Pero un vehículo que tenga una larga autonomía Cuando se habla de gran turismo Se habla, para que usted tenga una idea Y yo mismo irme acordando Porque recuerden que yo no puedo leer nada Aquí lo que trae Jefferson Jefferson, di hola Hola Ok ¿Qué parte del equipo de producción? Los demás están allá adentro Cuando hablamos de gran turismo Generalmente, cuando tú nos ves la descripción Lo que es Es un vehículo Que se hizo con motor delantero Generalmente Motor delantero Cuatro plazas máximo Cuatro plazas máximo Y un vehículo que tenga Una capacidad de desempeño alta O sea, que sea rápido Que sea veloz Que pueda mantener altas velocidades Durante un largo tiempo Y que pueda recorrer largas velocidades Por eso Por ejemplo Ustedes ven un Mustang GT Entre otros productos GT Entonces Cuando hablamos de un turismo Hablamos de un vehículo Que tal vez no tenga Esas facciones Tan deportivas Pero que sí pueda tener Largas autonomías Y que puedan tener Un desempeño decente O sea que ahí Seguimos esperando Cuatro plazas Y un sedán Así que vamos a ver Qué nos trae Toyota Y la alianza con BYD Esto es bueno Porque son dos marcas BYD es un monstruo en batería Y Toyota es un monstruo En la creación de productos Son unos genios en eso Y lo han hecho bastante bien Durante tantos años Si no tuvieran la venta Que tienen Nada es a la ligera Así que Estas fueron las noticias En caliente Recordarte por favor Que si llegaste hasta aquí Por alguna razón Suscribirte Al canal de YouTube Compartir este video Y seguirnos a nosotros En Instagram Son premios Que nosotros no tenemos Cómo agradecerlos Día Todos los días De lunes a viernes Estamos en la 91.7 En la roca Independientemente Del lugar donde yo me encuentre Sea Miami California New York Donde sea que yo esté Como quiera Transmitimos Para ese programa Que es la 91.7 Hora del Este Ok Así que Ya ustedes Un abrazo fuerte Cuídense mucho Y Gracias Noticias en caliente Con Guaroa Oviñas 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 Con Guaroa Ović Con Guaroa Ović Con Guaroa Ović Ya Estimulado Que si llegaste a la 91.7 Con Guaroa Ović Con Guaroa Ović Un abrazo fuerte